hoy en serio que es verdadera eso pero parece un pedacito de cristal entonces vale como unos 45 millones o sea usted es rico entonces que te hace con 30 millones un carro de poquito un carro de poquita de poco precio un carro se puede comprar pero de poco precio hay bicicletas de 30 millones ahora dígame usted que marca esa cámara que la venga la cambiamos y en esta zona estos hombres hacen negocios de grandes grandes millones porque venden la piedra de esmeralda que nuestra piedra preciosa en bruto para que sean pues ya llevados talleres y trabajan como cuánto cuesta una como esa esta vale 5 millones qué belleza qué belleza cuánto dinero tenemos hoy aquí pero 5 millones 1100 dólares 1200 no ha prohibido sacarla del país para eso se hace la remesa que todavía aquí se consigue la piedra está con su tijerita todavía bueno vamos a ver si alguno de esos esmeralderos nos muestran una esa vez se la compramos no creo si le decimos que somos ricos con su tijerita y cuánto vale una como esa vale 100 millones más o menos 100 millones y la 98 pero yo en mi vida nunca he visto ni un millón y usted no tiene miedo que alguien venga y será que era quedar aquí aquí no hay problema con los pillos todo esto aquí pero yo no veo policía ni nada a usted usted policía no ok 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 y de dónde sacan de dónde sacan esos la revente o todo el mercado y eso pasa por mil manos desde que la explotan hasta hasta que llegan a y no prohibido sacarla del país para eso se hace la remesa la importación usted la compra una gente la compra a un turista y la puede llevarse sin problema es que si usted compra una como turista pues pero si usted va a hacer un mercado de miles de millones y no te grandísimos tiene que hacer la exportación para este emeralda y no pasa nada es que esto yo creo que esto no detecta nada no es hacer hacer la chambos y no pasa nada que me la regalaron y yo esto no es eso y entonces todas las personas que están aquí reunidos somos del mercado la de emeraldas y las cantidades de oficinas que no hay ningún peligro de que algún asaltante venga y le quiera robar su emeralda no acá no hay mucho más de día acá todos nos cuidamos son todos amigos aquí exactamente pues ya después de que se sale de acá ya es diferente si nunca pasa nada aquí y estos son de otro color todas son del mismo color por la señora como más oscuro y ésta están talladas como creo que qué qué lindos están si esas son talladas si están en bruto mire no están en bruto todavía esas son en bruto o dios mío qué maravilloso y usted cuando cuando usted carga aire en dinero por ahí 30 millones y que usted puede comprar con 30 millones algo que se pueda comparar que usted hace con 30 millones un carro de poquita un carro de poquita de poco precio un carro se puede comprar pero de poco precio pero no una casa no en colombia no en aguajira o en el chocó pero aquí en el centro del país no se puede montar con usted 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 ya tiene su vehículo claro nuestro que ha guardado acá cajillas de seguridad esto no se lleva para otro lado solamente aquí en colombia 30 millones una bicicleta hay bicicletas de 30 millones una moto una moto y un auto como un renault 2022 millones a lo voy a decir yo vengo de república dominicana bien no de punta cana no de de la costa norte porque acaba que ven el este año muy bonito sigue muy bonito y estado de punta cana yo vengo de su puerto plaza y la sabona es muy espectacular la copia es genial y aquí también es agradable me gusta la comida de aquí también muy buena es muy parecida muy parecido justo conocer porque americano tanto amigo cuando vuelva vaya por la costa norte muchísimas gracias y acá estamos en el parque rosario de bogotá donde todos estos señores que se ven aquí alrededor están haciendo negocios millonarios con esmeraldas algunas terminadas bien talladas y otros todavía en bruto mil doscientos dólares cuesta eso pero valían mucho los precios porque ahorita vi una si claro menos que esa y valían como 30 millones al color al cristal como sabemos y al dueño al dueño también es que a todos no sale el mismo precio la esmeralda a todos no les sale el mismo precio esta es más chiquita esta piedra vale cinco millones está sola y esta vale 300 400 mil pesos la diferencia como 51 la calidad ellas varía y demás calidad también y entonces como como yo sé yo que soy un ignorante de la esperanza como yo sé tiene que hacerse asesorar de alguien que sepa de un amigo señor no puedo venir y comprar y se puede comprar y todo pero sin saber no es mejor asesorarse porque ahorita me enseñaron uno de 30 millones puede explicarme la esmeralda viene de un blanco vertoso pálido a un verde fuerte pero con brillo esa es la más fina la que son verde claro son son esmeraldas de de más bajita calidad y ellas van subiendo de tono de tonalidad hasta llegar a un verde bien fuerte con cristal con brillo entonces esas son marcas esas son las más costosas que pueden valer 100 millones de dólares un kilaté de eso y cuánto usted ha vendido algunas aquí a por ahí de 10 millones 20 millones todo depende pero yo le muestro quién es que va a comprar entonces el extranjero los hindúes los los japoneses coreanos los chinos los judíos los judíos son los más los judíos entonces ellos vienen a qué maravill ingresos a esta plaza buscándola ustedes si claro ellos tienen empresas que exportan las piedras que el edificio que acá a la vuelta que se llama emerald atrás gente alguien viene y se la lleva y la llevan en cantidades las comercializan si señor pero yo ya vienen a comprar por un pedido Específico, no es No es que No es que vengan y compren Todo, es por un pedido específico Que hermosura Esa sí que está bella Y esta vale a 10 millones De pesos el quilate ¿Y esa tiene cuántos quilates? 5.45 pesos Ah, déjame ver, aquí lo dice ¿Y quién certifica eso? Aquí hay laboratorios que certifican ¿Cuántos millones Que vale eso? Entonces eso vale como 45 millones ¿Oye, usted es rico entonces? No, eso no es Aquí en Colombia rico es el que tenga Más de Más de mil millones de pesos Yo aquí 50, 60 millones De pesos ya no es prácticamente La plata de nosotros no vale nada Hay que tener más de mil millones Para ser rico La señora tiene una, pero esta está más pálida Esta es pareja Para hacer unos aretes Ah, sí, está muy bonito Y naturales Porque esas sí son naturales Entonces, ¿cuánto vale esa? Estas valen Como también 45 Esas 7.68 Y esta es cita detenida Esta se la dejo Esta casi no tiene colores 200 mil pesos Esto ya es una joya hecha con esmeralda Vean Ah, pero qué belleza Eso sí que debe valer mucho dinero Esta vale 2.500 dólares 2.500 dólares Estamos hablando de cuántos millones Como 12 13 Como 13 millones Más o menos Pero eso sí que vale la pena Ahora dígame usted ¿Qué marca es esa cámara que la veo como tan bonita? Esta marca Venga la cambiamos por una DJI Esta vale 550 dólares Ah, bueno ¿De qué parte viene? Cambiamosla por esta Vean Pues 100 dólares 100 dólares 100 dólares 100 dólares Todas Pero esta no tiene tanto brillo Como aquella Ah, pues es que tiene colores Que ya es Sí Cambiamos la cámara por esta Ah, ¿y cuánto vale esa? Pues esta vale Un millón de pesos Por esta cámara vale Más de un millón de pesos Esta vale 550 Ah, o sea 5 Ah, vale 2 Ah, y Estaría a completarle Ah, pero 300 dólares Y esa ¿Usted la pegó ahí? No, no, no Esa es natural Mira, esto es como sale de la mina Ah, oh, Dios Generalda 900 dólares Esa sí que sale Y cuánto, cuánto cuesta este Dos y medio Oh, Dios 300 dólares Bueno No, ver No, si yo solamente Estoy reportando Gracias No, no, no Esto parece un muñequito Es una vaina bonita ¿Qué? Es una vaina bien Señor Es una vaina Es una vaina bien 200 dólares Tiene su caballo, mire Ah, gracias Tiene esmeralda, mire Tiene esmeralda Mucho su atención Todo Sí Aquí estamos Viendo un negocio Absolutamente millonario Aquí de esmeraldas Increíble la cantidad De dinero que hay aquí En los bolsillos de la gente Es increíble Cuánto dinero puede tener La gente aquí En esmeraldas Gracias 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 Gracias